SIG SACKETY FLOW FULL CRIOLLO DRAP HOME CLUB EVERYBODY YO LOS CUACO AQUARI FAY ANCHIGI EASY OKAY FROM MARACÁI CARACAS VENEZUELA YOU CRE NO ES UN CHUSO EN TU GARGANTE ES EL CANCER QUE CANTA CON PARRANDE A DELETRES MANY CATAS BAJO LA MANGA LOS BUENOS SE OYENTEN AL AIRE LAS MANOS LEVANTAN LOS ENVIDIOSOS O CURRUCA MEDRE PENA SIAMOS MATAN CANTO SIN COLORA SIN JOYA Y SIN MAPISTOLA QUE MIS PORAS VA PONETA CAGA EN LA FUCKING PEROLA SOÑO EL DIO QUIERES BOCA EL NEDO QUE TE ARROPAS Y MI NOMBRE CUACO EN MI CUACO ANDA DE BOCA EN BOCA TRAIGO LA CURA PA LA IGNORARSE MI ESCRITURA UN CANCER ES LA VACUNA QUIERES UNA? COMA Y CIRCULA RECAPITURA SI QUIERES HABLAR EN MI AUCENCIA SI NO CONFUNDES LA CALA INOCENCIA CON FALTA EXPERIENCIA COÑO PIENSA QUE ESTABA ESPERANDO CALMADO JAMA ES OCULTADO SI NO ESPERANDO EL TURNO ADECUADO PERO EL TIEMPO DEL HÉROE SE HA ESCUCHADO REVELÉ SU IDENTIDAD Y VUESTRO MUNDO QUIÉN ES EL SUPERDOTADO AGOTADOS TÍMPANOS TENGO DE OÍ MITIENDO SUPUESTOS TREMENDO SEXIS ENTRE ELLOS ME PAN Y SIENTO QUE SOY PAS POR ENTRE CERDOS QUE ENTRE LOCOS SOY EL FUELO QUE MI LABIA ESTÁ POSIDO POR EL DIOS DEL PERSO RECA ES UNA FÁCIAL Y SU PAYA ES MUCHO PESO Y ESTE CANCER VERO ES EL ADEREZO DE UN FLOW ESPESO DEJA QUIETO AQUIETO Y RESPETO AL SEÑOR RESPETO QUE SI MIS PALABRAS FUERAN MALAS QUE SI MIS PALABRAS FUERAN MALAS VOLARÍA TUS TESO DELETREA, RASTREA, RAFEA, GUAPEA Y VAGUEA SE FOGEA DE IDEAS COSEA NUNCA GAGEA SIEMPRE TIENE MANGO PA' LA JALEA Y EN CUESTIONES DE PELEA LLEVA BIEN PUESTA SU CORREA EL SIXA KITI FLOW REPRESENTANDO EL FULL CRIOLLO RAP SIGUE SONANDO TAN DEPRISA QUE LLEVA EL HIPPOP TERAPEUTA QUE TE ALFABETIZA Y AL SIMMO TIEMPO CON UNA ESTROFA TE PULVERIZA ASI QUE LA LOGICA UTILIZA Y NO CRUCES LA LÍNEA FRONTERIZA QUE DONDE HAY PESES HAY PESCADORES CANTAUTORES Y A LOS ESPECTADORES SABEN QUE SOMOS PALABRAS MAYORES EN ESTE TORNEO DONDE YO FORCEJEO MONITOREO Y MANAGEO A LOS QUE NO LLEVAN VIDEO CON SU RIVAS DE UTILERIA QUE NO HACEN EFECTO EN ESTA DISPUTA SIGUE TU GUTA PRENDE UN PORRO DISRUTA ESTA PIECE SI VAS QUE CHUTA SIN TOCAR LA PUERTA AL PASO Y LO SACO A PUNTE COÑAZO SANTO ESOS MUCHACHOS HAY QUE PISARLO PA QUE HAGAN CASO NADA MAS QUEDAN RETRASOS EN LA METE DE AQUELLOS FALSOS QUE BUSCARON FIESTA Y TERMINARON SIENDO PAYASOS MÁS QUE UN PACTO ES UN ASALTO AL MICRO QUE LO DEJE ESTO PEFACTO TRAIGO CONTENITO EN LITROS Y UN FLOW QUE TE QUEMA EL TACTO EL TACTO EL PREACHER YO LA MANDARÍA A LOS BRITCHES POR MAS QUE SE INFLEN SE LES CONSIGUE EN ESPICHES FOR MAS ALUMBRAO QUE ESTEN YO LES APAGO EL SWITCHES DESTAGO QUE NO REQUIERO DE LOS DISPAROS YO SOY UN LETRADO QUE HABLANDO CLARO LOS HECHO EN LADO NO ME HACEN FALTA METALES MIS ARMA SON MENTALES LAS MUNICIONES VERBALES MIS DOTES INTELLECTUALES NO SE NOS COMPAREN SI NO LLEVAN CHANCE NO SE IGUALEN CON ESTA CAMADA RADA MORALES FERRINO Y GONZÁLEZ AGARREN SUS MACUNDALES Y APRENDAN DE LOS QUE SABEN SI NO PUEDEN CESAR EN Y REVISEN CEROS PAÑALES EL QUE LE EXPLOTA COMO UNA BOMBA DESCUARTIZANDO RAPEROS COMO EMMORTAL COMBA EL CEREBRO TE ABUELA EL DUEÑO DE LAS MUNECAS CON PECA EL ASESINO DE GUERRILLA SECAS LOS RAPEROS ME ODIAN, LOS PULITOS ME ADORAN SABEN QUE LAS COSOS MATE UNA HUELE EN UNA MESEDORA EL QUE ESTÁ DÁNDOLA AHORA COMO LA PREVISORA DIOSOS DE LA RISQUERA LLORAN MI TRONO AYORAN PERO NO HAY QUE ME DESTRONE DEL RENADO SIEMPRE ESTARÉ CORONADO NO ME VIDA COMO UN CHIFRINO DE ALTO PLADO ESTE DE LA BENDICIÓN A TU PAPI ESTO ES PURO TRAQUI TRAQUI PA QUE NO TERMINE MAS APECTAO QUE NAGASAKI CUANDO ME VEN CORRE COMO UNA KAWASAKI SOY EL FRANCO TIRADOR QUE LO PONEN SU FRIX COMO SU FRIO YAKI DE RIMA TENGO UNA MONTAÑA LO DEMÁS LO QUE QUIEREN ES ASURA PELICULA CON MIS HAZAÑA DICEN QUE ME PELAN BITCH Y ME PELES YÑAÑAÑA YO MALANDREO DE LOS TIEMPOS DE MARÍA CASTAÑA CUANDO ME VEAS BRINCA SOY ATRINCA COMO LOGICA EL ARTE QUE TENGO YO NO TE LO ENSEÑAN NI EN EL INCA QUE EMPIECE EL DESALOJO DE RAPERO FLOJO QUE COJO ME DOJO CON LÍRICA LO MOJO MIREME A LOS OJOS POR DOJO SI DE UN PSICÓPATA NO QUIEREN SENTIR EL ENOJO Y CON UN INFLARROJO LE VUELO UN PIOJO DICEN QUE CANCERVERO ABACHE LIPSUPA REQUESÓN FIN DE MUNDO LOS BARRIOS LAS MINAS Y LOS MACANAQUES ICMS COMO HACEN MIS OBRAS USTED LO DIJO